Familia, es lunes de comenzar con el pie derecho y para aquellos que están en búsqueda de trabajo les tenemos una herramienta espectacular y útil y para eso invitamos al portavoz de LinkedIn, Francisco Tobón, para que nos explique cómo podemos buscar trabajo por medio de esta espectacular plataforma. Frank, qué gusto tenerte nuevamente por acá. Muchas gracias por recibirme. Bueno, mi hermano, vamos al grano. ¿Qué tan fácil es tener acceso a esta plataforma? Y pregunta súper importante hoy en día con los celulares. ¿La podemos tener ahí también como aplicación? Es una plataforma completamente gratis. LinkedIn se puede acceder también por iPhone o por Smartphone Android. Se puede descargar fácilmente. Me encanta. Bueno, ¿cuáles son los pasos para buscar trabajo hoy en día por LinkedIn? Bueno, perfecto. Vamos a mostrarte cómo se maneja el tema de buscar empleo. Ok. Entonces, en el primer segmento explicamos cómo crear un perfil. Entonces, como puedes observar, aquí tenemos el perfil bastante completo. Tenemos el resumen acerca de... Tenemos la experiencia que has hecho a través de su carrera. La educación y, bueno, obviamente lo más importante, los conocimientos y actitudes y habilidades que tienes. Ya estás listo para entrar al mercado del trabajo. Entonces, lo primero que quieres hacer es hacerle clic aquí donde dicen busca empleo. Ok. Aquí te van a salir las preferencias que tú tienes. Dependiendo de tu oficio, de tus habilidades, de tu experiencia. Qué tipo de industria quieres trabajar, qué tipo de trabajo, a dónde quieres trabajar. Aquí tenemos un ejemplo como representante de servicio al cliente. Ok. Tenemos la ciudad de Los Ángeles. Si quieres que sea de forma presencial o híbrido. Remota también. Remoto también. Y lo más importante, aquí puedes seleccionar que estás open to work. ¿Qué quiere decir eso? Es que estás libre, estás buscando empleo y quieres dejarle saber a tu comunidad que estás preparado. Entonces, vamos a... Haber momentos en que estemos con trabajo y para no perder lo que ya hemos avanzado en la aplicación, simplemente le ponemos con trabajo. Guardar, exactamente. Entonces, asegurarte que todos los miembros de LinkedIn puedan ver esto y aquí lo puedes guardar. Eso automáticamente vas a ver que te guarda la foto de perfil. Vas a ver open to work. Entonces, es un señal muy grande, muy importante para los reclutadores y las compañías que están buscando talento. Lo más importante, y quería también mencionar la barra de búsqueda, que también aquí se puede buscar el trabajo específico, se puede organizar por preferencias. Ok. Y también se puede agregar alertas de trabajo que te pueden avisar inmediatamente cuando un trabajo que está específico para lo que estás buscando aparece o está publicado en la plataforma. ¿Algún tip para que seamos más competitivos que otra gente, por supuesto, que tiene trayectoria como nosotros, experiencia? ¿Algún tip para resaltar dentro de la plataforma? Sí, la idea es diferenciarte como profesional, qué es lo que tú tienes, qué es lo que tú agregas de valor a la compañía. Entonces, las habilidades, los conocimientos, pero también muy importante crear una comunidad profesional. Te puedes conectar con otros contactos que te pueden ayudar a salir adelante en tu carrera. Entonces, es fundamental construir y nutrir esta comunidad para poder salir adelante. Oye, Francisco, rápidamente, para los que no creen en esto, dicen, ah, eso es puro cuento, ¿cuál es más o menos el porcentaje de asertividad de las personas que están en esta plataforma y llegan a conseguir trabajo? Mira, la verdad, tenemos millones de compañías buscando talento. Cada minuto, seis personas son contratadas. Aquí en Estados Unidos es una herramienta principal, la mano derecha de muchas personas que están buscando trabajo. Entonces, es importante no solamente destacar el perfil, lo que sabes hacer, pero también, como te comenté, construir esta comunidad que va a complementar lo que haces en tu perfil digital. Bueno, familia, pues ya saben, vamos a crear esta comunidad a que no nos dé miedo de pertenecer a estas plataformas tan espectaculares para conseguir trabajo. Y de repente, el día de mañana decimos, lo logré por medio de LinkedIn. Muchísimas gracias, Francisco. Y continuamos con más de hoy día.